Hola como están amigos, yo soy Faresi Alvites y este video será un video rápido sobre el proceso de creación de un anillo de sello en piedra de sangre, pero puede ser desarrollado en cualquier tipo de piedra preciosa, como ya lo hemos visto anteriormente, el límite solo será el presupuesto. Este anillo de sello tiene un diseño de minotauro, usándose como base piedra de sangre en oro de 18 kilates. Este video llega gracias a leopoldodelacroche.com, recuerda que en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas, y si te gusta este tema no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!